Buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Infecto. Ya queriendo terminar, bueno, ya queriendo llegar al final de la semana. Ya alcanzamos, ya no. Ya se siente un poco, ¿verdad? Ya es solo mañana, ingeniero. Aguanta otro poquito. Qué bien para los que también descansan sábado, ¿verdad? Algunos como nosotros tenemos que llegar todavía hasta sábado. Algunos no tenemos descanso, ingeniero. Cabal. Trabajo sábado y el domingo me toca madrugar a la U también. Puchita, te toca bastante pesado. Ni modo. Sin sacrificio, pero primero Dios, todo tiene su recompensa. Primero Dios. ¿Ya se echó el cafecito? No, lo he dejado después de la clase. Cuando ya esté helado, que de un solo trago se lo tome. No, a esa hora lo voy a hacer para tenerle mayor gusto, porque hace la carrera no mucho. Vamos a esperar unos dos más. Y vamos a dar por ya casi finalizando. Bueno, finalizamos la sección tres. Y aperturaríamos ya la sección cuatro, que son el tema de tablas dinámicas. Creo que muchos están esperando este tema para poder desarrollarlo. Y en esta ocasión vamos a hablar respecto a lo que es la protección y seguridad de libros, tanto de libros como hojas de cálculo. Y pues, la consolidación de datos. ¿Lograron recibir el documento de trabajo? ¿Lo lograron descargar? Sí. Los que estamos acá, ¿lo tienen ya a la mano? Sí, ya. Muy bien. Bueno, entonces, para los que tienen acceso a cámara, pues, por favor, me ayudan colocándola para poder darle inicio a esto. Voy a compartirme, confirman al tenerlo. ¿Lograron ver pantalla? Sí, ya. Muy bien. Para que vean colocando la cámara los que van entrando, los que están entrando, para poder interactuar mejor. Bueno, el día de ahora, pues, estaremos dando clausura a la sección número tres, con dos temas sencillos, que son la protección y seguridad de libros, y la seguridad de hojas, y la consolidación de datos. También para la consolidación de datos, que es una sumatoria de un artículo en específico, o perdón, de un valor en que nosotros tenemos que identificar para irlo encontrando. También podemos buscar dos alternativas adicionales con lo que ya hemos aprendido para que, hasta cierto punto, no sea tan tedioso estar utilizando la consolidación de datos. ¿Quién me da una idea de lo que podemos tener con la protección de libros y hojas? ¿Quién tiene una idea de lo que es esta, esta, este tópico en Excel? Sí, ¿Quién tiene una idea? A ver, ¿Quién me ayuda? Yo no tengo mucha idea, pero me imagino que es como hacer un PDF de un Word. algo similar, un PDF, desde el punto de vista que tú lo generas, es para tener un poquito de autoría sobre el documento, pero por ahí vamos. ¿Quién me hacía una idea de lo que es proteger libros y hojas de cálculo? Buenas noches, señor Nero. ¿Quién tiene una idea? Eh, podemos proteger un libro, ya sea una base de datos que sea, eh, restringida y le podemos poner una contraseña para que no cualquier usuario pueda digitar sobre esta base. Ok, muy bien, lo que me suena a ir bien está bastante completo. ¿Quién más tiene una idea de lo que es la protección y, eh, tanto de libros como de hojas? Paola. Paola. ¿Están por ahí, Paola? Irvin. Irvin, Irvin. Yo pensaba que era algo así como lo que mencionó el compañero Irvin, era sobre poner como claves a documentos. Muy bien, eh, creo que más o menos tenemos una idea de lo que hemos venido trabajando, eh, la protección de libros, eh, pues como lo dice la palabra, busca, eh, tener, eh, algún nivel de seguridad con algún documento que nosotros, eh, en su momento administramos. Eh, recuerden de que a medida nosotros vamos haciendo documentos, eh, con mayor grado de importancia, por ejemplo, que puede ser un estado de resultados, un estado de gastos, o de costos, eh, se va volviendo más delicada la información que manejamos. Y sobre todo vamos manejando, eh, buscando de que no se modifique la información porque la mayoría tendemos a, eh, no sé por qué, pero cada vez que uno crea una hoja de, de, de Excel o una hoja de, de, un libro de Excel, eh, y a pesar de que ya tiene todas las instrucciones y tiene todo el tamaño de las columnas, mucha gente tiende, en vez de llenarlo, tiende a desconfigurarlo, ¿verdad? Muchas, muchas, en ocasiones se dan porque no tienen el uso o el conocimiento de cómo utilizar esa, 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 ese libro y cada vez que ustedes creen o diseñen un libro que va a ser compartido con alguien específico o con algún grupo, eh, diseñenlo de manera, eh, considerando de que esa, de que esas personas que van a utilizar el, 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 el libro, eh, o sea, considerando que tiene el nivel más bajo en Excel, la, aunque a, aunque a ocasiones no sucede, no, 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 no es, no es lo que ocurre, pero para que nosotros con esa, eh, asunción que tomamos, logremos, eh, diseñar formularios o documentos que, eh, se puedan autoproteger con, con ellos mismos, ¿verdad? Eh, la primera autoprotección que yo les mencionaba, que ya lo, ya en varias ocasiones la hemos mencionado, es por medio de la validación de datos, eh, y en la longitud del, 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 del documento, ¿verdad? Yo lo puedo seleccionar toda la hoja, darle validación de datos y ponerle, eh, longitud, y aquí lo igualo a cero, y eso me, me permite de que no puedan escribir. Eso, eh, no evita la función o, 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 o el comando suprimir para que a veces cuando se borran, para poder borrar una información, es decir, es vulnerable a la, a la función suprimir. Eh, así también, este, este, este tipo de, 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 de validación se utiliza cuando yo quiero que en una de las, de los libros, de las hojas, perdón, eh, solo se vuelva a nivel de consulta, lo que, lo que me decían al principio, similar a un PDF, que, que, que ese documento, yo tengo una hoja de llenado, y ese se traslade a una información, y a, a una, a un libro, y a una hoja, y ahí solo se, se maneja a nivel de consulta, es decir, ya listo para solo configurarlo, y poderlo imprimir, pero cualquier modificación se hace directamente con el formulario. Pero aquí hay unos niveles más avanzados de, 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 de protección de libros, eh, tenemos tanto protección de libros, es decir, toda la hoja de cálculo, como, eh, el, 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 las diferentes hojitas que vamos creando, eh, al momento de trabajar con Excel. Existen dos métodos, eh, llamémoslo así, el método más completo, es el que aparece acá en la imagen, donde nos vamos al menú archivo, en el menú archivo, nos vamos a información, y, eh, se nos despliega este, este menú, este menú, o su menú, y nos da estas opciones que podemos manejar. Eh, esto no es tan complicado, solo es de ver, eh, por ejemplo, me voy a archivo, eh, me voy a, a, a información, y, este, tengo en la parte de proteger libro, eh, toda la información que necesito. Acá dice, cualquier usuario puede abrir, copiar y abrir los documentos, y de manera de interacción, eh, lo voy, lo voy probando. Por ejemplo, si yo quiero cifrar una contraseña al libro, de forma que, ah, o sea, cuando yo lo abra, me pido una contraseña para poder ingresar a Excel, pues yo ocupo esa función, si solo la hoja actual es esto, eh, si proteger la estructura del libro, eh, etcétera, etcétera, yo lo voy manejando, incluso, eh, cuando se maneja, eh, acceso y restricciones por, 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 para personas. Eh, la única ventaja que yo le encuentro a eso, que por eso casi no mucho la uso, porque muchos de las, de los formularios que en su momento he diseñado es para que los usen, no para que, eh, estén pidiendo contraseñas, es que no, todavía no he encontrado, o no me he puesto a buscar para poder, eh, como proteger solo celdas. O sea, es decir, lo mismo que hacemos con la, con la, con la función largo, pero en este caso con, con, de una forma más, más completa. Entonces, eh, al darle, por ejemplo, cifrar con, con contraseña, acá me va a pedir una contraseña, por ejemplo, le voy a poner uno, dos, tres, le doy aceptar, me va a pedir validarla, lo mismo que hacíamos en el ejercicio, ¿verdad? Aceptar, aceptar, y con este detalle yo ya lo estoy validando. Cuando yo lo cierre, y lo vuelva a abrir, pues, me va a solicitar la contraseña, y, eh, se va a, se va a tener que digitar la contraseña que le hemos colocado. Eh, y, eh, y así sucesivamente voy, eh, codificando, eh, la información. Voy interactuando con la, la interacción de esta parte de acá. Eh, el otro, el otro método, eh, es por medio del menú, revisar, donde es un poquito más, eh, el acceso es más, es más inmediato, pero no tiene la funcionalidad como este menú de acá. Sino que sencillamente aquí se hable, se habla de proteger hoja y proteger libro, ¿verdad? Aquí me pide la estructura, o si lo hago en todo en sí, la ventana, o sea, solo se quedaría como una, eh, como una consulta, o proteger la hoja. Al momento de proteger la hoja, me permite, este, dar, eh, como algunas, eh, como algunas funciones que sí se pueden realizar, ¿verdad? Es decir, no, no bloquearlo totalmente, sino que específicamente a lo que puedo ver, ¿verdad? Si ustedes deseleccionan esta parte de acá, eh, por ejemplo, le pongo uno, dos, tres, eh, uno, dos, tres, eh, me va a permitir, este, navegar dentro de la hoja, pero no escriben nada, ¿verdad? Vean cómo está acá. Si yo le voy, si yo lo quisiera quitar, ¿verdad? Le voy a desproteger, eh, y al volverle a dar y quitarle esos, estos dos, estos dos, y con esos dos, ¿qué serían? Eh, esas dos funciones, vean, en este caso, ni siquiera me deja seleccionar, o sea, solo se va a abrir, y me va a dejar permitir como que fuera un PDF, es decir, eh, solo puedo navegar, eh, puedo navegar, pero no puedo ni siquiera seleccionar una celda, a diferencia, como lo hacíamos con la, eh, tener habilitadas estas dos, dice, estas dos secciones, ¿verdad? Seleccionar celdas bloqueadas, y seleccionar celdas desbloqueadas, o sea, que me permita, eh, por lo menos, interactuar esa parte. ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿Algún comentario? Vean, acá sí me deja, por lo menos, navegar. ¿Alguna pregunta? Lo voy a desbloquear para acá. ¿Comentarios? ¿Estamos bien con esto? Sí, digamos que solo quería bloquear una celda, para que no me toquen el, el, la, la, solo con el, validación de datos. Sí, lo que te comentaba, Jorge, que, eh, que hasta ahorita, no, la única función que he logrado encontrar, es esa que te mencionaba con la validación de datos. O sea, me parece que yo quisiera bloquear estas celdas, así como para que no me borren nombres, no me borren fórmulas, e incluso, eh, he tratado siempre de buscar, eh, como para que ni siquiera la tecla suprimir pueda, pueda aplicar, pero todavía no lo he encontrado, ¿verdad? Ustedes ahora han notado que cuando a veces hay, hay como programillas o como funciones en Excel, o hojas de cálculo, mejor dicho, que a veces las personas crean, como por ejemplo, cuando se ponen de moda los mundiales, te mandan como, como, como un, como una hoja de Excel, donde tú vas llenando los resultados, y, este, a medida, a medida que tú vas metiendo los resultados, se van generando todas las deposiciones, quien clasificó la siguiente ronda, y así sucesivamente, eh, 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 que se va llenando esa hoja, ¿verdad? Entonces, ahí bloquean, tanto como para ver el, digamos que si yo tuviera una fórmula acá, bloquean el, 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 la vista hacia la fórmula, y no deja borrar, ni suprimir, eh, ni escribir sobre esa fórmula, pero ese es un nivel ya bastante avanzado de Excel, porque ya viene con esta parte de acá, ¿verdad? Ya viene con la parte de, eh, ser un programador, eh, y, eh, ya, 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 o sea, ya hablamos de macro, ya hablamos de URA, que es la única forma que yo he encontrado, pero como mi objetivo no es ser programador, pues nunca lo he llegado a profundidad. ¿Alguna pregunta más? ¿Un comentario más? ¿Todo quedó claro con la parte de la protección? Sí, ¿no? Esta parte está bien sencilla, prácticamente, para cubrir y rellenar material, eh, y poderlo, este, conocer, para tenerlo en la mano, como les digo, para mí, este, se vuelve, en su momento, no tan necesario por el nivel de, de información que nosotros manejamos, pero quizás, por ejemplo, le veo bastante utilidad cuando son, cuando son, este, un contador que tiene un estado de resultados, eh, alguna ficha técnica que no quiero que lo vean, ¿verdad? Entonces, por ahí, pues, puede, puede aplicar que, este, se pueda utilizar. Vamos a ver la otra parte, solo quiero desproteger, este, mi libro. Hay que, hay que tomar en cuenta de que, de que si por dado caso, nosotros olvidamos la contraseña, pues ya no se puede recuperar. Entonces, pónganle contraseña en el cual ustedes, eh, puedan recordar fácilmente, eh, y, este, no lo vayan a olvidar. Muy bien. Eh, la otra, la otra parte es la situación de consolidación de datos. Eh, esta función me va a permitir, eh, bueno, se encuentra en la función de datos y consolidar, me va a permitir, eh, realizar funciones, por ejemplo, vean, aquí suma, las funciones que ya conocemos, las más comunes, de la cuenta, promedio, encontrar el máximo o el mínimo, eh, y me permite ir sumando en diferentes celdas, en diferentes hojas e incluso en diferentes libros. Eh, la más común es utilizar en la parte de suma. Igualmente, esto se puede ver con, con, con el tema de las tablas dinámicas. Y el, el objetivo es que si yo voy a buscar un libro adicional, pues yo le doy a examinar. Me va a desplegar un menú. Eh, me va a desplegar un menú. Y yo voy a ir a buscar a dónde se encuentra esa hoja. Y ahí ya voy a tener una relación para esa, para esa, para esa hoja. Pero lo más común es utilizar, eh, las hojas de cálculo. Por ejemplo, acá yo voy a, digámoslo así, eh, a seleccionar, que quiero sumar todos los valores que tiene esa persona en un histórico de tres meses que tenemos acá, ¿verdad? Eh, yo, este es como un cuadro resumen del, digamos que del año 2021 que ya pasó. Voy a buscar la persona, eh, a la, a la, a la hoja, a las diferentes hojas. Pero aquí se hace un poco manual. Es decir, tenemos que andar viendo a dónde se encuentra esa persona para poderlo sumar. Por ejemplo, aquí ya lo identifique, José Armando Rodríguez Salazar. Eh, le doy OK. Le doy agregar. Eh, me voy a buscarla el mes de noviembre. Acá sí lo tengo en la, en la, en la, en la cabecera. Le doy agregar. Luego me voy a buscar en, en, en la parte de, de octubre. Lo busco si lo tengo. Le doy agregar. Y le doy aceptar. En este caso ya me ha hecho una sumatoria. Eh, de esta persona. Ah, en las tres hojas que contamos en esta ocasión. Eh, se vuelve un poquito, eh, se vuelve un poquito, eh, tedioso cuando son muchos cálculos porque yo no lo puedo como transponer, no lo puedo llevar a cabo, este, digámosle que yo lo, que yo lo quisiera jalar acá, ¿verdad? Para que me diera el dato de, de, de todos los demás. Porque no lo hacen base a un criterio, sino que lo va haciendo manual, ¿verdad? Entonces, eh, esta, esta ecuación no, se vuelve bastante tediosa. Eh, no es que como, por ejemplo, que yo le pusiera de, 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 de criterio, eh, la parte de, 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 del código empleado y con eso irme buscando la, la, la sumatoria. Bueno, entonces, eh, en esta parte esto es, eh, la función, eh, consolidación de datos y las funciones protégicas. ¿Alguna pregunta al respecto? ¿Algún comentario? Este consolidar datos, ¿verdad? Ingeniero, bueno. Dime, dime. Eh, consolidar datos, ¿verdad? Que hay una forma como para que se vaya, como le puedo decir, agregando manualmente, este, automáticamente, perdón. ¿A dónde ha visto eso, por ejemplo? En YouTube, vi que me crearon como un botón. Y al puchar el botón, el, el, digamos, yo estaba viendo como un cardex. Y donde, al, 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 presionar el botón, él me lo guardaba automáticamente en la hoja de, de libro. Eh, ¿y será que puedes compartir esa información para verla? Se la tenía que buscar, Liz. No, no la tengo en la mano. No, no la tengo en la mano. Muy bien. Entonces, me compro el video. ¿No será como una, una macro lo que Jorge dice? Sí, yo creo que ahí, ahí creo que es. Ah, por lo que menciona, es una macro. Gracias, compañero. Por ahí es, Jorge, macro. Ok. No te pregunto. Llego ahí todavía. Creo que sí, es una macro. Pero es que yo vi que le pusieron un botón, la crearon, el botón, crearon el botón y ahí presionaban el botón y él ya generaba el, como que, como el enter, ¿verdad? Ajá. Ya podía agregar el, 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 el código que uno ponía. Ok. Lo que habla Jorge es la parte del programador, lo que se llama la, la macro, ¿verdad? Cuando yo hago una actividad, yo le doy grabar macro. Aquí le pongo el nombre al macro, le pongo en qué libro se va a hacer, le pongo una breve descripción y le pongo una palabra, digamos, como combinada, ¿verdad? Control, siempre y cuando respetar, digamos, que no le voy a poner Control C, no le voy a poner Control B, sino que le voy a poner, por decirle, Control E, Control K, por decirles algo. Por ejemplo, sí. Entonces, cuando le voy a aceptar, él va a comenzar como acá, lo que yo estoy haciendo, ya me está grabando. Aquí vean, aquí dice, se está grabando el macro. Entonces, cuando él se está grabando, yo posiblemente le doy finalizar, le doy clic acá y ya me crea esa macro y ya lo puedo colocar como un botón. Entonces, ¿qué va a ser ese macro? Ese macro es que si yo quiero sumar una situación, solo le voy a dar clic ahí y él me va a hacer una sumatoria a lo que yo le he explicado. Pero con las macros hay que tener cuidado porque, ven, aquí se supone que quedó grabado el macro que en su momento yo pude haber trabajado. Generado. Pero, perdón. Generado. Ajá, generado, ¿verdad? Entonces, pero a veces solo con habilitar la excepción de macros ya nos metemos en problemas porque cuando tú abres macro es como que Excel pudiera recibir cualquier tipo de archivo. A veces se ha fijado que ustedes que aparece aquí una, cuando uno abre el archivo dice que si le damos permiso para poderlo habilitar todas las funciones, ¿verdad? Porque el macro ya es un nivel, hay que tener por lo mínimo un, ¿cómo se llama? Un antivirus porque se abre más grande la tema de tener, de caer con malware, ¿verdad? O robar información. Probablemente quizás eso no es muy, muy crítico para nosotros porque es información, llamémoslo así, no tan, tan delicada, pero imagínese si se robaran el acceso o contraseñas a cuentas bancarias o se robaran los costos, etcétera, etcétera. Entonces, por eso hay que tener cuidado con los marcos. Lo que les quiero mencionar, lo que les quiero mostrar y agregar al tema así rapidito es la subagrupación de código, ¿verdad? Por ejemplo, a veces tenemos que se da el caso de que tenemos varios, imagínense que esto fuera, lo voy a ejemplificar de esa manera para que se pueda entender que esto fuera código en productos. O sea, códigos y descripciones, pero hay que tuviera diferentes valores y que tuviera, digamos, diferente fecha y tuviera diferente algo, alguna característica que lo va diferenciando y por lo cual yo necesito especificar el mismo código o la misma descripción en tres o cuatro ocasiones. Entonces, acá yo puedo ocupar, voy a ver si lo puedo hacer solo con tres códigos, yo puedo ocupar la agrupación de tablas, voy a borrar esa de acá y esto me ayuda a poder hacer un resumen por código. O sea, ¿a qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo que tengo el mismo código varias veces, pero con diferente información. Aquí puede ser cantidad de unidades o cajas o precios o ventas y por lo cual yo lo he identificado con, o sea, lo tengo en varias ocasiones. Entonces, yo acá ocupo, me voy a datos, a lo tema de subtotales. Yo selecciono o subrayo toda la tabla, le doy subtotal y acá me sale este submenú. Me dice que primero voy a tener la parte de acá, ¿verdad? Que haga una sumatoria del total de los errores por, en este caso lo está haciendo por literal, llamémoslo así, ¿verdad? O sea, por esos literales que están acá, pero yo le voy a decir que lo haga según el código del empleado, ¿verdad? Pues estamos considerando de que cada código es una información distinta y aquí me dice qué función voy a hacer, que si necesita que sume, hacer el acumulado, que lo cuente, que saque un promedio, que saque un máximo, un mínimo, etcétera, etcétera. Y aquí me dice dónde voy a colocar esos valores. Al darle a aceptar, vean lo que hace, me agrupa a esta parte de acá, ¿verdad? Si ustedes pueden ver, me dice que estos tres códigos, tengo un código que es 21, el otro 12, el otro 33, y me hace una sumatoria de estos códigos que están acá. Esto es bien útil cuando tengo, imagínense, imagínense que yo hubiera, hubiera, digámoslo así, hubiera consolidado por mes, digamos octubre, noviembre y diciembre. En este caso, ¿qué es lo que me están indicando? Que, mira, los errores del mes de octubre para esta persona fueron de tanto, en el noviembre fueron tanto, en diciembre fueron tanto, y tenés un total de tanto y pico errores solo para este código, y un total de 131 errores para todo lo que estamos administrando. ¿Me he explicado con estas subtotales? ¿Sí? ¿Ya conocían esta herramienta? No. Jorge, ¿no la conocía? ¿Alguien más? Paola, ¿la conocías? No. No. ¿Edwin? ¿Miguel? Un poco, en mi caso sí. ¿Ya la conocías? ¿María Guadalupe? No. Muy bien. Esa, esa, esa son la forma, no sé si ustedes han notado a veces cuando pasan reportes, esta tablita, como les digo, lo que necesito que les quede claro es que logren, logremos identificar para qué sirve, ¿verdad? O sea, tengo un mismo código o una misma descripción, pero con diferente información, ya sea por mes, o en todo caso si le quisieran poner un note, o venta por zona, verdad, que fuera oriental, occidental, me está dando la información, pero imagínense que esto fuera un código de venta, digamos que fuera el código 225, que representa un par de zapatos para caballeros. Quisiera saber cuánto se vendía en la parte de oriente, en el mes de, en el mes de, en el mes de, de, de junio, por decirles algo, ¿verdad? Entonces, eh, cuánto se vendía en occidente, y así sucesivamente, entonces me despliega el total por, por zona, de ese producto, y me hace una sumatoria total, y eso es muy útil cuando tengo una infinidad de, 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 de clientes, o cuando yo quiero cuadrar algún documento, yo hago, por ejemplo, así estas tablas, y cuando yo cuadraba inventarios, así esta tabla, pues, y como tenía varios notes, tenía varias fechas de vencimiento, hacía un resumen, porque yo tenía que cuadrar totales, y tenía que cuadrar por lotes y por fechas de vencimiento, entonces ya lo ocupaba yo para, con un listado, para ir, eh, validando. Muy bien, los voy a poner a trabajar para que no se me duerman, y para que no pasen ahí calladitos, yo creo que habla más entre ustedes que, que cuando estamos recibiendo la, la, la clase, ¿verdad? Entonces les voy a poner un reto. Eh, primero, que practiquen. Les voy a poner un reto. Yo no pago, yo hago que me paguen. Eh, este, vamos a encontrar. Eh, bueno, vamos a practicar la, 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 la consolidación de datos, por lo menos para tres, para tres, este, para tres, eh, que tres empleados son aquí, ¿verdad? Vamos a consolidar datos, y, y, y aquí, como les digo, siempre es importante que yo corrobore, ¿verdad? Siento, José Armando está acá, tiene tanto, tanto, y que en realidad me está dando lo que es, van a aplicar la consolidación para tres datos, y les voy a dejar a su, a su creatividad, que me den, o sea, que me propongan dos procedimientos, dos métodos adicionales para poder encontrar la sumatoria, de, de los errores por, 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 por empleado, encontrando el dato en cada hoja, no, no sé si me explico, o sea, que pueden, que me puedan proponer dos métodos adicionales, o dos procedimientos adicionales, o cuáles pueden ser, alguna idea que ustedes tengan para poderlo hacer, que me diga, bueno, por ejemplo, aquí tengo, mire, con la, con la, con la consolidación de datos, me dio ciento quince, con el método uno, me da también ciento quince, el procedimiento es este, el método dos, me da ciento quince, pero el procedimiento es este, ¿sí? No sé si me explico con lo que, con lo que les quiero dejar como, 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 como reto, o como, o como, o como actividad, ¿estamos claros con esto? ¿Me explico? ¿Me explico? ¿Sí, no? ¿Me he explicado? ¿Me explico, colegas? Ok, pero haría una respuesta, porque vamos a ir a trabajar, y, estando en los grupos, allá nos quedamos como, ¿qué estamos, qué vamos a hacer? ¿Se puede volver a explicar, por favor? Muy bien, en el, en el, en el primer, en el primera columna, van a, van a practicar la consolidación de datos, y lo van a hacer para tres, para tres empleados, digamos, obvian el primero, pues ya lo hicimos, o practican y determinan, que la consolidación de datos, les, les pueda determinar, el resumen, digamos, en este caso, de tres, de tres meses, del total de errores, ¿verdad? En las tres hojas que tenemos acá. luego de eso, busquen, o, o, discutan, o, o, utilicen el conocimiento que tienen, hasta ahorita, el nivel de Excel, y, 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 y determinen otros dos métodos, para poder encontrar el mismo dato, ya sea, este, con todo lo que hemos aprendido, o lo que ustedes conozcan, para, llegar, a tener una sumatoria, para resumir un total, y encontrar una sumatoria, en las tres hojas de, en las tres libros de, de información que tenemos acá. ¿Me explico? ¿Se comprende? Necesito tres métodos, donde uno, ya es la consolidación, y otros dos, que lo tienen que proponer ustedes, para llegar al mismo valor, que está acá, de 115, o sea, encontrar el total, de errores por, 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 por empleado, donde la información, la vamos a ir a captar, de las hojas, de los, de los libros, de la, de los libros de, de base de datos, que tenemos ahí, ¿verdad? ¿Me he explicado, Miguel? Perdón que te interrumpiera. Katherine, Metzi, Irving, Arabelli, Paola, Jorge, ¿me he explicado, con lo que vamos a trabajar? Sí, todo claro. Muy bien, entonces creo que ya tienen una idea, que es lo que vamos a hacer, ¿verdad? Y voy a crear ahorita los grupos, los voy a crear pequeños, para que podamos, trabajar más, 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 más eficientemente, este, siempre el procedimiento, ¿verdad? Uno comparte la, uno de los, de los dos, o de los, los tres integrantes, comparte la información, la pantalla, y buscan el método, que estamos utilizando, la, la, bueno, realizan la, la, las indicaciones, que estamos brindando, para poder resolver la, la, la problemática. Así que los voy a mandar a grupo, voy a crear tres, para que, tengan más, quiero ver, haremos dos, cuatro, seis, dos, cuatro, seis, ocho, diez, para que uno va a quedar de cuatro, para que puedan trabajar. Así que por favor, vayan aceptando la invitación. Les voy a dar veinte minutos para eso. ¿Vayan aceptando la invitación? Jorge. Caterin. ¿Vayan aceptando la invitación? 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 Gracias. Y de ahí buscar dos. ¿Cómo vamos? Perdón. Jorge, ¿qué dijiste? Con la opción su total. No, vamos. Está en datos. Ahí creo que le puede. Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Yo le quería recordar. Ahorita. Para que tengan una mejor. Una mejor. Resultado de búsqueda. Es que las tablas. De los estadísticos. Octubre, noviembre, diciembre. Las ordenen por código. Entonces, al ordenarla con código. O sea, la tabla resumen. Debe de tener la misma. El mismo ordenamiento. Digamos que lo ordeno por código. De empleado. Que los estadísticos. Para que cuando yo voy a buscar. El primer código. Este ordenado de la misma forma. Y no van. Así como yo hice en el ejemplo. La verdad que yo lo hice. Lo hice más complejo. Para que tuviera mayor. Una mayor. Didáctica. Entonces. Ordenen primero. La tabla resumen. Y con ese ordenamiento. Que le den la tabla. Ordenen las demás. Para que. Para que la búsqueda. Se les haga más fácil. Me he explicado. Sí. Bueno. Oye. Ajá. En el otro era. En agregar. Aquí. Ahorita va. Ajá. Y de ahí. Otra vez. Agrega. Digamos que para que se hagan los. Sí. Ahora. Y otra. Vale. Le da. Aceptar. Vamos a ver ahí. A ver si se. A ver. Ah. Pero íbamos a buscar del mismo. Nombre. Dijo. Del mismo nombre. ¿Por qué lo hacía con José Armando? Permite. Hola ingeniero. Hola señoritas o señoras. Solo somos dos. Sí. No éramos tres. Como. Como. Quiero ver. Es que no ha aceptado. Con ustedes no se ha metido Catherine todavía. Catherine Torres. Solo está. Solo está conectada. Ah. Miren. Lo primero que les voy a recomendar. Es de que ordenen. Todas las tablas. Por ejemplo. Ordenen la tabla. Resumen anual. Veinte. Veintiuno. En función del código. ¿Verdad? O sea. Que ponga el código menor. Arriba. Y el código mayor abajo. Se va. Ah. Ok. Lo ordenan. Se van a noviembre. Lo ordenan. Y se van a octubre. Lo ordenan. Para que cuando vayan a buscar la información. No les cuesta andar buscando. Porque si se fijaron. A mí. No te cuesta andar buscando a José Armando. Ajá. ¿Verdad? La idea de eso era. Darle siempre como. Como alineamiento. De que ordenemos primero los datos. Antes de comenzarlos a trabajar. Ok. Este. Si en dado caso le cuesta. Váyanse al video de la tutoría. De la plataforma. Para que puedan ver como la señora. La licenciada. Hace la sumatoria. O si se acuerdan. Como yo les estoy explicando. Si ingeniero. Gracias. Bueno. En diciembre es 11. Dale ahí. Y le agrega. Noviembre. En octubre es el 4. El 4. El 4. El 4. Va a agregar. Ahora aceptar. Va. Copieres. El problema es que con eso. Tienes que ir uno por uno. No puedes copiar. Este. Rellenar. Porque te. No. No te hace. No te corre la función. Pero tienes que ir uno por uno. Ahora se lo ponía Kevin. Sí. La otra. La otra opción. Entonces. ¿Cómo lo vamos a hacer? Podemos hacerla. ¿Cómo lo vamos a hacer? Abajo está. Lado derecho. Al final está. Al final. Tu lado derecho. Bueno. Por código. Código de empleado. Ajá. Aceptar. No, no es. ¿Cómo? Es que. Ahí solo está. Como. No tenemos. Y si lo. Vamos a. la otra opción es irlo así sumando manual pero estaría en un mundo diciembre dijimos que el primero era la posición número 11 ¿por qué dijimos? sí y de ahí noviembre era el 1 ¿cierto? sí y octubre era la posición 4 tenemos el mismo resultado 115 como sumar referencias ajá ¿y otra opción? ¿como hicieron la opción 2? la suma manual suma manual, correcto ¿y la opción 2 se les ocurre? lo que hemos aprendido ahorita ¿qué podrían meter ahí? ¿cómo pensemos algo? ¿cómo sería la sumatoria de una manera casi automática o rápida? ¿cómo sería lo ideal? con una función ¿ah? con una función ¿verdad? ¿cuál función te aplicaría ahí? porque hay dos formas de hacer las cosas ahí ¿cuál función podríamos aplicar? función suma o función sí sí sumar sumar sí ¿verdad? entonces aquí tenemos dos opciones uno o hago la función hago una opción sería hago la función sumar sí en la hoja de diciembre ¿verdad? con todo digamos ¿a dónde a dónde voy a sumar primero como el criterio y de ahí ¿a dónde voy a ir a revisar eso? y me va me va a quedar un total solo de diciembre de ahí le doy más plus más o plus y aplico la misma fórmula pero en el mes de noviembre más o plus y en el mes de octubre entonces para eso ustedes lo que deben de fijarse cuando hagan esto es de que cada tabla la tabla resumen como la tabla que tengo el estadístico de diciembre noviembre y octubre comience en la celda C34 y termine en la F y pico que tenemos ¿verdad? como para que de una manera automática hago la sintaxis y como sé que cada una comienza en X celda todas van a ser iguales y ya lo voy haciendo como manera mental entonces aplico la sintaxis de sumar sí y le voy haciendo como de una manera manual voy a sumar sí pongo el rango le pongo la hoja el criterio y a dónde lo voy a ir a buscar de ahí le doy más vuelvo a sumar sí y así sucesivamente o la otra opción es en este caso como son bien pocas hojas lo que yo yo crearía una hoja una hoja adicional o sea ahí donde está donde está el signo más ¿verdad? crearía una hoja adicional y pegaría todos los valores de de octubre de diciembre de noviembre y de y de octubre al pegarlos yo para que no confundirme le agregaría una columna por decirles algo para poder identificar cuáles son los valores de noviembre digamos agregaría esa hoja y si voy a pegar los datos de diciembre le agregaría una columna que diga diciembre para saber que todos estos datos son de diciembre es como crear una manta como crear una manta una vez creada la manta o la sábana ya aplico el aplicar sumar sí es más fácil porque sólo va a aplicar la fórmula a esa manta que está ahí no sé si si me ha logrado explicar con los dos métodos que les propongo con el último sí lo entendí bastante vaya el primero lo que yo te planteaba es aplicar la función sumar sí ahí Miguel o quién quién está compartiendo Miguel quiero ver Miguel vaya te dice que primero vayas a buscar el rango vamos a buscar el rango en 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 diciembre correcto va a seleccionar en la en la en la columna D porque ahorita vamos a buscar a dónde vamos a ponerle el rango a dónde lo voy a buscar en la columna D sólo seleccionador y le pones mil para que bueno o como así verdad se bien dale F4 para que te haga absoluto esa 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 referencia punticoma o coma no sé cuál es tu sintaxia ahí qué te pide después el criterio verdad vas a agarrar el criterio del código que está ahí en la pero en la hoja resumen en la hoja resumen es igual al al código al código pero asegúrate que le des click en dónde está la hoja resumen porque te tiene que darle a cabal ahí ahí dónde estabas qué ahí o sea lo que te quiero decir es que no no dale click al código a uno de los códigos no ahí dónde está bien ahí está bien ahí está bien no te muevas va el código está ahí ajá ahí bueno punto y coma en la sintaxis punto y coma vaya dale click ahí no te vas a mover lo que yo te quiero decir es que aprendamos a leer Excel te dice que él está tomando el criterio de la hoja ejemplo consolidado de 35 y que no te fueras a meter a la hoja de diciembre vos querés el resumen aquí en esta hoja no lo querés en diciembre entonces el criterio la búsqueda la va a ir a hacer a diciembre pero el criterio tiene que estar amarrado a la hoja de consolidados consolidados no sé si si logran ver lo que le quiero la diferencia que les quiero poner en juego ok dale punto y coma ahí eso lo deja relativo ¿verdad? porque después lo vamos a bajar ahora sí anda a seleccionar el rango a donde va a ir a encontrar ese dato la hoja de diciembre digamos que es ahí ¿verdad? ahí va a sumar en la columna F no en la columna F ahí vas a poner un rango como quito eso seleccionar todo el rango como que todo el rango ajá F4 dale 28 ajá 28 dale F4 para que se te haga absoluta dale cerra paréntesis vaya dale Enter vaya ¿qué has obtenido ahí? la sumatoria del diciembre de diciembre de diciembre entonces ahora lo que va a hacer haceme un favor dale donde dice B35 ponle un signo de dólar a la izquierda de la B dale Enter veamos algo esta tabla comienza en la C35 si ustedes se fijan comienza en la C30 bueno vamos a considerar la C34 andarle a diciembre a donde comienza subí comienza en la C3 es donde yo les digo ¿verdad? entonces volvete a ejemplos consolidados van a ocupar le vas a poner un signo más aquí y vas a ocupar esta misma esta misma fórmula pero en esta ocasión en vez de ponerle diciembre 20 21 lo vas a ir a buscar a noviembre 20 21 ¿me explico? borro esta fórmula es que esa fórmula es el dato de diciembre ajá correcto si quieres encontrar el dato de noviembre vas a aplicar la misma sintaxis esta misma fórmula la copia ajá dale venite aquí donde sale espacio en blanco no no ahí vas a copiar la celda tienes que irte aquí arriba dale F2 dale F2 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 ¿ya? vaya ahora aquí arriba mira arriba donde está la ecuación pero arriba seleccionala en la barra de fórmula en la barra de fórmula ahí correcto dale control C dale control C ajá ahora entra en la barra de fórmula ponerle el signo más en la barra de fórmula ahí ponerle el signo más no, no pero sin borrarla dale Escape va dale click click primero dale signo más dale control V y donde dice diciembre 2021 ponele en noviembre V ajá ahí dice diciembre ponele N O N O V sino que es solo la letra donde dice D ajá N O no, no, no dale signo Pone O V V V V de vaca dale Escape dale más control V control V vaya en vez de diciembre solo ponele en vez de diciembre para que no me escuche el libro vas a nombrar cómo está la hoja de noviembre vaya ajá entonces noviembre no hombre ahí donde estabas ahí donde estabas solo borrar las tres letras de diciembre y pone N O V ajá cabal al otro a la derecha a la derecha al otro diciembre a la derecha siempre ahí ¿verdad? el diciembre igual lo mismo ajá N O V dale Enter solo para probar dale sí dale click en la fórmula corroboremos ¿cuántos errores hay en diciembre? para ese código doce doce y en noviembre ochenta y trece ¿cuánto nos da la fórmula? noventa y cinco estamos bien vamos bien entonces ahora hace lo mismo para octubre octubre voy a regresar porque ya nos comimos el tiempo con usted noventa que no si se Perdón, cabal, tienen razón. ¿Cómo le fue? Para el grupo que estuvimos trabajando, ¿cómo le fue? Voy a compartir para aprovechar el tiempo. Yo les decía a ustedes de que encontremos dos soluciones para poder encontrar de una forma adicional los datos que yo tengo acá. Entonces, una era fácil, ¿verdad? Era ir, pongo el signo más, busco el código de José Armando, le doy más, José Armando, más, José Armando, ¿sí? Y llego siempre a los mismos 115. ¿Les dio así a los otros grupos? ¿Tomaron esa idea a los otros grupos? Especialmente el grupo de señoritas y de Irving. ¿Les dio así, Paola, María? No logré terminar, pero la función que yo estaba, el segundo método que yo tomé fue la de función de sumar puntos y. Y lo hacías por, por cada hoja. El criterio. Ajá. Lo reproducías para cada hoja, ¿verdad? Bueno, ya, el lunes vamos a dar una alimentación más grande a esto, pero otra función sería, otra idea sería crear una hoja consolidada. Sí, consolidada. Y aquí voy pegando yo los valores de el mes de diciembre. Solo voy a copiar una parte, ¿verdad? Y es lo que les digo, la manta o la sábana que se va creando. Solo que aquí, yo le, para mi criterio, para mi control, ¿verdad? Yo le agregaría una columna que diga mes y que le ponga diciembre. ¿Para qué? Para tener mayor control y tener capacidad para poder corroborar, poder corroborar lo que hacemos, ¿verdad? Cuánto tiene error en diciembre, etcétera, etcétera. Entonces, aquí copio yo, o copio noviembre, ¿verdad? Ya no le copio los encabezados porque ya sé que son los mismos. Le copio noviembre y le pongo noviembre. Entonces, como esta es una sola hoja, es una sola manta, es una sola sábana, ahora sí, es más fácil aplicar la función sumar sí. Sí, sumar sí me va a decir a mí que ya lo va a ir a buscar en base a un criterio que va a ser este de aquí. Y me voy al rango, a donde lo va a ir a buscar, le doy F4, ¿verdad? Y le doy el rango de suma, que es en la hoja consolidar. Y ya tengo una idea. Y le doy a aceptar. En este caso me da 12 porque no he puesto todos los datos, pero tiene que dar 115. ¿Qué otro tercer método tengo? Mire, esto es un método, ¿verdad? El otro tercer método es que yo aplique la función sumar sí, digámoslo así, valga la redundancia, ¿verdad? Voy a ir a buscar el primer código a la hoja de diciembre. O sea, evalúo este código, ¿verdad? F4, le pongo 1000, le doy criterio, que es este de acá, y le doy el rango de suma. Y me voy a diciembre y le doy F4. Le doy Enter. ¿Qué pasa acá? Me está sacando el total solo de la hoja del mes de diciembre. Y entendamos un poco la sintaxis. Vean, aquí dice sumar, me dice la ruta donde va a ir a buscar la información, que en este caso es en la hoja de diciembre 2021. Y deja el criterio que es el D35, pero en este caso no lo... Si no tiene un nombre la hoja, quiere decir que estoy trabajándolo en la hoja de, ejemplos consolidados. ¿Y a dónde va a ir a sumar? Va a ir a sumar a la hoja siempre en el rango que le estoy dando de diciembre. Entonces, ¿qué puedo hacer? Le doy Control-C, le doy más, le doy Control-B, y borro el igual, ¿verdad? Y en vez de que diga diciembre acá, le pongo noviembre. Y acá le pongo noviembre. Y le doy Enter. ¿Qué está diciendo acá? Mira, ha aplicado la función sumar sí en la hoja de diciembre, más, plus o más, ha buscado la información de la hoja de noviembre. Y para terminar rápido, no le robo más minutos, solo esto, para que se pueda quedar más claro. Vean, en vez de diciembre acá, le pongo OK. Y le pongo OK. Sí, y ya me da también igual los mismos 115. No sé si así fue como trabajaste, Irving. Irving. Sí, así lo he estado haciendo, pero solo que manualmente. Manualmente, ¿verdad? Correcto. Pero llegamos a la misma solución. El otro método es, vean lo siguiente, lo que puedo hacer. Voy, creo uno para diciembre, creo uno para noviembre y creo uno para octubre. En este caso, en octubre, digamos en diciembre, aplico la misma función sí, ¿verdad? Me voy, sumar sí, busco el rango de lo que voy a evaluar, le doy un G4, le doy mil, le doy el criterio, le hago la suma, sí, F4 mil. Y ya me da este dato, de diciembre. Entonces, acá nada más, y hago lo mismo con noviembre y hago lo mismo con octubre. ¿Qué pasa? Entonces, lo que hago es, nada más, es sumar este más este más este. Y estas, no quiero que se vean, las oculto, pero la fórmula, yo estoy claro que las tengo en estas de acá. O sea, como que hago la base de datos en el cuadro consolidado, las oculto, y ahí hago la sumatoria normal. En este caso me da 12 porque solo le he aplicado al mes de diciembre, ¿verdad? Pero sería como un cuarto método este de aquí. ¿Me he explicado con el cuarto método? ¿Sí? ¿No? Hasta que me contesten, no vamos a salir de clase. Sí, escondido. Muy bien. El grupo de las chicas, Paola, y creo que era Arabel, ¿cómo le fue? Ya se fueron a dormir, mejor, dijeron. ¿Lograron resolver algo de esto? Nos quedamos a medias. No, a medias. ¿Pero lograron llevar alguna solución? Más o menos. Más o menos, vale. Lástima que me emocioné tanto con el grupo uno que no pudiera supervisarlas, pero el día lunes lo vamos a dar más tranquilito, ¿verdad? Más a detalle. Y vean que, ya rapidito para terminar, vean. La creatividad es pilar fundamental para poder usar Excel. Bueno, si no tienen preguntas y dudas, les agradezco su tiempo y primero Dios nos vemos el lunes, ya como la última semana para poder terminar este curso. Y les agradecería, por favor, que ya tengan culminada la plataforma o por lo menos hasta el módulo 3 o la sección 3. Entonces, muchas gracias y les agradezco siempre la responsabilidad y la participación dentro del grupo. Feliz fin de semana. Feliz fin de semana. Feliz fin de semana. Buenas noches a todos. Feliz fin de semana, sobre todo.